¡Ay! ¡Hijo de la Madre! ¡Ay! ¡Hijo de la Madre! ¡Qué fuego aquí! ¡Hijo de la Madre! 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 Nada para ir ¡calentando! Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Ese tramo está... ¡Está bravo! Es un pedacillo nomás pero... ¡Con extremos! Andamos en la parte más alta de... No en la más alta pero sí... De las partes más altas de esta área... Acá arriba sí ya... Parece ser que nos quiere caer ya... Una yuguesilla... Aquí vamos a aligerar un poquito el paso... Porque no me quiero mojar... No me quiero mojar... ¡Gracias! Deja. ¡Gracias! 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 Vamos para esta área Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia Más, más, mira que nos va a caer la lluvia ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta madre! ¡Me veo aquí! Traemos el freno de atrás, básicamente. Vengo en primera, pero vengo con todo el freno de atrás laqueado. ¡Ay, madre! ¡Ay, hijo de puta! Miren nomás este señor desmadre esta bajada, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Tenemos que echar todo el pesor para atrás y... Bajar de una y con el freno de atrás laqueado. ¡Ay, madre! Si sueltas el freno de atrás en esa bajadita, estaríamos perdidos completamente. Había manera de evitar la caída. Lo importante de... de traerla en primera... obviamente es el hecho de que... si perdemos el control y se va... al menos se va a frenar con... estando en velocidad. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ahhh! Look, este... es un río. no es un trail. ¡Oof! 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 ¡Ay, mamá! ¡Miren los brazos, eh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Continuamos! ¡De bajada! ¡Ah, pero aquí ya cambia el camino! ¡Ah, pero aquí ya parece el camino! ¡Allá atrás, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí se terminó! Este single track un poquito de Enduro ha estado cansadito eh y ahora este trail ya no llega de regreso a hacia el parqueo ¡Ahí nos despedimos! ¡Vamos!